¿Por qué le canto al amor? ¿Por qué le rindo homenaje? ¿Por qué me siento tan mal? Si es atacado en un traje ¿Por qué me gusta tener amores en el recuerdo? ¿Por qué no puedo olvidar que me llevaron al cielo? Me llevaron al cielo El amor es importante El amor es importante El amor es importante El amor es lo más importante ¿Por qué me siento tan mal? Cuando un amor se termina ¿Por qué se vuelve a buscar? ¿Por qué me gusta tener amores en el recuerdo? Otro amor que lo elimina ¿Por qué amar es necesario? Sin él no existe equilibrio Sin él no hay un río en la vida Sin él todo es un martirio Un martirio El amor es importante El amor es importante El amor es importante El amor es lo más importante ¿Por qué le canto al amor? ¿Por qué le rindo homenaje? ¿Por qué me siento tan mal? Si es atacado en un traje Porque el amor es importante Es muy importante En la vida